La verdad, ella quería alejarse de acá de la Florida, pues porque su divorcio ha sido muy doloroso. Entonces quería, como tú sabes, cuando tú tienes algún problema, tú quieres irte de paseo a experimentar cosas nuevas para olvidarte de tus problemas donde tanto tiempo has vivido. Yo creo que fue algo planeado porque las cámaras del edificio estaban con aerosol oscuro y lo que dice la portera, eso fue gracias a que las amigas de ella fueron a preguntar, es que un tipo con un casco negro, ¿qué hizo esto? Y también unos mensajes que mi hermana envió en español, los mensajes no tienen sentido como alguien como usted o como yo lo escribiríamos. Entonces se nos hace como que fueron traducidos desde Google de inglés a español. Entonces yo creo que fue algo planeado y eso es lo que más nos preocupa y por eso es que el tiempo es tan importante y han pasado 11 días ya, casi dos semanas. Y la verdad, no se sabe absolutamente nada. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de las novedades que ha habido estos días sobre el caso de Ana María Henao. Y es que, como muchos ya sabéis, su ex marido acaba de ser detenido en Miami como sospechoso de su desaparición. Primero os voy a hablar de los hechos y después de las pruebas que tienen en su contra, que no son pocas. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Ana María Necevi-Kenau es una mujer de origen colombiano que en 2023 vivía en Miami junto a su familia. En ese lugar se casó con un ciudadano serbio, sin embargo, con el tiempo tuvieron problemas y tras 13 años decidió divorciarse. Para Ana María, de 40 años y dueña de una exitosa empresa, fue un proceso muy duro, tanto que llegó a pedir ayuda médica por depresión. Por este motivo, en diciembre de 2023, la mujer decidió mudarse a Madrid, España, donde vivía una amiga de la infancia. Ya en la capital, alquiló un piso en el barrio de Salamanca, pero como el contrato finalizaba en marzo, en enero, decidió buscar una vivienda nueva. El 1 de febrero de 2024, Ana María junto a su amiga fue a visitar una casa para alquilar. Cuando las dos se despidieron, todo parecía normal, hasta que al día siguiente comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El 2 de febrero a eso de las 11 y media de la mañana, la amiga de Ana María recibió un audio en el que ella le decía que no le gustaba el piso que habían visto. Su amiga le contestó a las pocas horas, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, alarmada, la llamó por teléfono, también sin éxito. Su silencio era preocupante, ya que el día 5 tenían planeado ir a Barcelona para asistir a un evento por el cual Ana María estaba muy ilusionada. Ese mismo día, a la 1, tanto esta amiga como otra de Ana María que debía visitarla dentro de poco recibieron un mensaje idéntico en WhatsApp, la primera en español y la segunda en inglés, todos provenientes del móvil de la mujer. En el texto decía que había conocido en la calle a una persona maravillosa y que se había ido con ella a una casa de campo que estaba situada a dos horas de Madrid. A esto añadió que como allí había muy mala señal, contactaría con ellas a su regreso, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de ella. Alarmada, la amiga acudió al domicilio de Ana María y como no le abría la puerta, llamó a los servicios de emergencias. Tras contarles lo ocurrido, los bomberos entraron en el piso por una ventana y comprobaron que no había signos de lucha o desorden. Una vecina afirmó que la madrugada del sábado 3 de febrero había visto luz en la vivienda, pero no solo eso. También dijo que ese fin de semana un hombre con casco intentó robar en el edificio y que para ello tapó con un spray negro la cámara del telefonillo y la de la entrada. Ante esta situación, el día 4, la amiga de Ana María denunció su desaparición en la comisaría de la Policía Nacional, quienes investigan los hechos desde entonces. Tanto la familia como la amiga afirman que la mujer nunca había hecho algo parecido y que no encaja con su forma de ser. A esto añadieron que dudan que los mensajes que les llegaron a sus amigas los escribiera a ella, ya que no es su forma ni de hablar ni de escribir y parece como si los hubiese pasado por un corrector. Joaquina Mills, presidente de SOS Desaparecidos, pidió ayuda al público para localizar a Ana María, cuya pista se perdió hace más de dos semanas. Según el hombre, su desaparición presenta rasgos muy preocupantes desde el primer momento porque es de los pocos casos en los que no ha recibido ninguna pista. Estamos muy acostumbrados a recibir llamadas y a cribar la información, y es curioso que en este caso, en el que estaremos rondando un alcance de difusión de 3 millones de personas, no hemos recibido ninguna llamada. Para él, es difícil pensar que Ana María se haya ido de manera voluntaria, más que nada porque existen unos mensajes sospechosos. Además, la mujer tenía planes para establecerse en Madrid y una próxima cita en Barcelona. Se sabe que el teléfono de Ana María ya no da señal. Por eso, desde la asociación han pedido que la policía geolocalice el dispositivo para comprobar dónde se conectó por última vez. También han solicitado que se comprueben las cámaras de vigilancia del edificio en el que vivía y de los alrededores. Amil se asegura que tanto las autoridades estadounidenses como su embajada en España están al tanto de la desaparición y que están en contacto directo con sus familiares en Florida para tratar de esclarecer lo ocurrido. Desde ya en consulado también tengo contacto. Yo tengo contacto directo con la supervisora en el consulado de Estados Unidos, en Madrid, y tengo contacto directo con el detective. Es importante mencionar que en el divorcio de Ana María había mucho dinero en juego y que David, su ex, a finales de enero se marchó a Serbia. Aún así, está en contacto con la policía española. Cuando la familia de Ana María contactó con él para tratar de obtener información sobre su paradero, éste les dijo que no sabía nada. Además, se mostró frío y distante, con escaso interés, algo que llama poderosamente la atención. Según los datos facilitados por SOS Desaparecidos, Ana María mide 1,45. Es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el pelo largo y castaño. Recuerda, si la has visto o tienes alguna pista sobre su paradero, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla. El pasado 4 de mayo, las autoridades se enteraron de que David, el ex marido de Ana María, tomó un avión en Serbia con destino a Miami. Nada más pisar suelo americano, fue detenido por el FBI como sospechoso de la desaparición de la mujer. La detención fue ordenada por la policía estadounidense en el marco de la investigación que se lleva a cabo en España y en la que también ha colaborado la policía colombiana y el Ministerio del Interior. Según los documentos judiciales del FBI, las pruebas contra David son las siguientes. Cuatro días antes de la desaparición, David se encontraba en su Serbia natal, donde alquiló un vehículo Peugeot. Luego, un hombre denunció que le habían robado la matrícula de su coche, la misma que fue grabada en un Peugeot que transitaba por la calle de Madrid en la que Ana María tenía su apartamento. Por si esto fuera poco, gracias a un tatuaje en la muñeca, el FBI tiene claro que David era el hombre que llevaba un casco de moto y que roció con pintura las cámaras de vigilancia del edificio de su exmujer. Una hora después, las cámaras lograron grabar al mismo hombre saliendo del edificio cargando lo que parecía ser. La policía española obtuvo una copia de una cámara de vigilancia de una tienda local en la que aparecía un tipo que se parecía mucho a David. Al parecer, esta persona compró pintura de la misma marca y dos rollos de cinta adhesiva. Lo curioso es que lo hizo la mañana del 2 de febrero, el mismo día que se perdió la pista de Ana María. Posteriormente, la oficina de alquiler de coches informó a las autoridades que cuando David devolvió el Peugeot tenía los cristales polarizados, el marco de la placa cambiado y que dos etiquetas del vehículo estaban removidas. Otro elemento clave de la investigación han sido los mensajes de texto que las dos amigas de Ana María recibieron por separado, uno en inglés y otro en español. Recordemos que desde su teléfono, ella les decía que había conocido a un hombre misterioso y que se iba unos días con él. Parece ser que David contactó con una colombiana que conoció meses atrás en una aplicación de citas para que le escribiera en perfecto colombiano un mensaje que era para un amigo guionista. El mensaje traducido es el mismo que recibieron después las dos amigas de la mujer. Con todo esto, los investigadores están convencidos de que David cruzó Europa en coche para secuestrar a su exmujer en su apartamento. David se encuentra bajo custodia policial y en breve comparecerá ante un tribunal de Miami. Ahora, la labor de los investigadores es conseguir que confiese que le ocurrió a Ana María ese 2 de febrero. Por su parte, el abogado del hombre sigue manteniendo que ese día su cliente estaba en Serbia. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final. Gracias.